Y hay nuevos actores que prestan sus declaraciones ante el Ministerio Público en un caso que se ha declarado en reserva. Pasaron 27 días y seguimos sin hogares. Son varios testigos que están viniendo a declarar, se sabe de conocimiento a toda la población, pero bueno, esperemos que en las próximas horas también estas declaraciones que vayan a realizar nos den más luces para la investigación. Se conoce que en las últimas horas la expareja de Joel prestó sus declaraciones en instancias del Ministerio Público con el fin de conocer un poco más a detalle el perfil de este muchacho. Sin embargo, no se ha dado detalle ya que la investigación aún continúa en reserva. Sin embargo, se dio a conocer que la muchacha viajaba hacia la Argentina a un concierto preliminarmente. Y como bien se conoce, las declaraciones tomadas a esta persona formarán parte de esta investigación que aún continúa y se mantiene en reserva. No podemos encontrarlo en algún momento, ¿no?, la señorita Dalís. Tenemos la esperanza de que ella continúa con Vivi y que en algún momento van a dar con ella o ella misma va a aparecer. Para el viceministro Aguilera, Joel es un mentiroso y que además tiene una coartada para distraer a la policía. Ya que la perspectiva que maneja este señor es la impurinidad a través de la existencia del cuerpo. Porque este individuo no solamente que cambia versiones. Usted acaba de señalar la existencia de un elemento, de un aditivo del vehículo que no tendría ningún uso. Esto significa que las coartadas que el sujeto ha estado brindando hasta el momento no solamente son mentirosas, sino han tendido, como hasta ahora, a distraer la atención de la policía boliviana. Cuando se trata de este tipo de hechos, estamos en la certeza de que nos encontramos simplemente frente a tres posibilidades, una de las cuales, lamentablemente, es la muerte. Han pasado 27 días desde la desaparición de Odalis y la búsqueda continúa. Es por eso que debemos mostrarle estas fotografías para que usted las pueda compartir, pueda verla bien. Con las características, los rasgos físicos de Odalis. Ahí está. Mire, por favor. Son fotografías en las que se puede ver el color de su pelo, por ejemplo. Los rasgos físicos que tenía y que tiene, en todo caso, Odalis. Ahí está. En diferentes momentos, ¿no? Con sus compañeras, por ejemplo. Diferentes actividades que ella ha compartido. ¿Esto para qué? Para poder identificar a esta joven. Si usted la ha visto, por favor, reporte de inmediato a la policía. El caso está en reserva. Y van a mantener también la reserva si es que usted da alguna información. Pero tiene que ser información real. Por favor. Hay una familia que está desesperada. Su mamá la sigue buscando. Sus hermanos también. Y la policía está movilizada para poder encontrarla.